Gracias Ayser por la invitación y permitirme compartir un poco mi experiencia en estos casos de intervención clínica, particularmente de pareja. Como tú lo dices, pues yo tengo una maestría en psicología clínica de la familia, terapeuta de familia y pareja, y bueno, pues rico estos espacios para poder generar conocimiento y compartir impresiones acerca de las intervenciones que pueda darse en este espacio de pareja. Entonces, pues bueno, arranquemos. Entonces, quiero empezar. No me pasan la diapositiva. Bueno, ok. El contenido de esta presentación, básicamente voy a tocar tres tópicos. Uno, principios del enfoque sistémico, que me parece que es importante que tengamos este referente conceptual, porque la intervención sistémica epistemológicamente puede ser diferente. A otro tipo de intervenciones cognitivo-conductual, psicoanalíticas. Segundo, voy a hablarles del caso. Yo lo titulé La pareja naciente y es precisamente un poco lo que quiero manifestar. Muchos de los problemas que llegan a consultorio por pareja, hablan de dos personas que se aman, que se encuentran, que quieren hacer una vida juntos, pero que de un otro modo, digamos, no encuentran la forma de construir una pareja. Una cosa es enamorarse, encontrarse dos personas, cualquier sexo, orientación sexual, que entre otras cosas eso también implica todo este proceso. Y otra cosa es generar una pareja. Entonces creo que a veces esas distinciones no están muy claras para las personas y gran parte de sus conflictos se deben a eso. Y por último, algunas reflexiones y conclusiones finales que quisiera compartir con ustedes un poco de acuerdo a mi experiencia clínica. Bien, entonces, como principios teóricos sistémicos, partimos del hecho de que los síntomas clínicos en pareja, en familia e incluso a nivel individual, son producto de interacciones relacionales entre personas, instituciones y diferentes sistemas. Es decir, para el sistémico se comprende que los malestares psicológicos o la patología misma incluso emergen de la relación contextual, de las relaciones que tengamos con los demás, con los demás sistemas, mi familia, la institución, el colegio, etc. Ese es un presupuesto fundamental, diferente a otros marcos conceptuales, en donde el problema está ubicado en los procesos psicológicos, cognitivos, emocionales, etc., que tenga el ser humano. La intervención, por lo tanto, se concentra mucho en esas pautas relacionales. Se trata de identificar qué caracteriza esas relaciones permanentemente, circularmente, reiterativamente, recursivamente, y desde allí, cuando se intervienen esas relaciones, entonces se modifica el síntoma clínico o el malestar psicológico, en caso de no tener necesariamente un síntoma clínico. El individuo es el sistema más pequeño que hace parte de sistemas mucho más macro y este mismo individuo como sistema pues da cuenta de sus procesos individuales, emocionales, cognitivos, es decir, tampoco se desconoce que los individuos tenemos una subjetividad que sale a flote en esos procesos relacionales y que de un otro modo la demarca. Pero esto es importante porque para el enfoque sistémico, en la medida en que cambiamos el sistema relacional, cambia el individuo. Pero también hay momentos en que podemos atañir a cambios en el individuo, de sus procesos subjetivos, para que cambie el sistema. Entonces, esto es un proceso muy recursivo. Y de un otro modo también hago énfasis porque a veces hay un poco el prejuicio que el enfoque sistémico solamente trabaja la parte relacional, familias, contextos, escuelas, y al individuo lo deja un poco al lado. Y pues esto no es verdad. Realmente se integra como un todo en donde surgen unas interacciones, una pauta, que es la que abordamos desde la terapia sistémica. Por otro lado, creo que esto es una idea bastante clara. Los sistemas relacionados humanos están en constante evolución y cambio. Esa idea de lo que pasa dentro de los sistemas o del ser humano mismo constantemente está evolucionando, rediseñándose, cambiando para procurar un bienestar y una adaptación a las nuevas situaciones que el contexto va demarcando. Es una idea que los terapeutas sistémicos tenemos muy claro. Entonces, muchas veces los malestares en pareja o en familia o en el individuo mismo son reflejo de que algo hay que hacer para admitir el cambio en nuestras vidas, llamámoslo así, para enfrentarlo, para admitirlo, para asimilarlo. Y desde esta visión comprendemos que cualquier cosa que traiga, en ese caso, a una pareja de consulta puede ser solucionada desde esta postura y desde esta mirada. Bien, ya desde el ámbito mismo de la pareja en el ámbito clínico, me uno un poco a esta definición que hace esta autora, Moreno, 2020, en donde dice que la pareja es el grupo o subsistema dual germinal básico de toda familia. Y en realidad es un subsistema dual, ¿sí?, que tiene un protagonismo esencial en el sistema familiar, ¿sí?, de él, de este subsistema conyugal unido al parental, se devengan una serie de marcos cognitivos, emocionales, que van a guiar el desarrollo y el comportamiento de los demás miembros de la familia. Como diría Faisas, un poco se arma un estado mental de quiénes somos, para dónde vamos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, los límites, los sueños, de un otro modo, se demarcan en ese espacio mental, y el subsistema conyugal tiene mucho liderazgo en eso que sucede. De un otro modo, la pareja es una figura de apego en la vida adulta, ¿sí?, es una figura de apego significativa, y la función esencial de la pareja es precisamente eso, brindarse apoyo mutuo, protección, confirmación mutua, reconocimiento, sabiendo que estamos transitando por las diferentes etapas de ciclo vital individual o familiar, pero que los seres humanos estamos transitando, no podemos ser los mismos en el caso de pareja, que éramos cuando recién nos casamos, ahora que ya tenemos 30 años de matrimonio encima, realmente hay cambios, hay cosas que han cambiado tanto en el individuo como en la pareja misma, como en la familia misma. Y entonces partir un poco de esa idea, de que es un sistema dual que tiene como función básica de apego, protección, apoyo, de acompañamiento, de reconocimiento, de retroalimentación, como diría Linares también, un poco de nutrición relacional en el otro, pues es mucho más fácil que puntuarse como es que yo soy yo y tú eres tú, y pues bueno, cada uno hace la vida y sigue adelante y mira a ver qué hace, porque eso no es ser pareja, es totalmente lo contrario. Un poco esta autora habla de que para ser pareja, una de las cosas como seres humanos que tenemos en nuestro interior, incluso en nuestra biología misma, para buscar una pareja es que necesitamos ser buscados y encontrados, necesitamos ser confirmados en el otro sin hostilidad ni aversión. Esta autora hace una comparación que me parece bonita, y es saber que lo que pasa en este vínculo efectivo de pareja es algo muy similar a lo que pasa entre los bebés y sus figuras de apego primario, sus padres o su madre, su padre, y es esa necesidad de apoyarnos, de anclarnos a alguien para que nos ayude a evolucionar, ¿sí? Y esto similar pasa también en una pareja. Por eso a veces la comprensión, ¿sí?, de que son dos vidas aparte y que nos unimos por ahí de, pues para pasarla chévere, tener relaciones sexuales y por ahí de vez en cuando compartir una comida, etc. Pues también puede ser parte de la dinámica, pero no es el todo. Realmente ser pareja implica pensarnos, no pensarme en, sino pensarnos. Bien, aquí entonces quiero denotarles este modelo confirmador de identidad psicosocial que también lo postula esta misma autora. Y esta autora habla entonces que la pareja necesita encontrarse, validarse, reconocerse en tres dimensiones. La dimensión biológica, que incluye la sexualidad, en la sexualidad de la pareja, es importante. Y entonces, pero también otras necesidades, ¿no? El saber que con el otro estoy construyendo un hogar, un techo con el cual cubrirme. Hay una economía que solventa el no tener hambre, abrigo, protección. También mi forma de expresar mi sexualidad y la satisfacción sexual que yo pueda tener en esto. Entonces, en ese orden de ideas, la dimensión biológica cubre estas dimensiones, estas necesidades básicas que mi pareja y yo debemos proyectarnos, hacer algo, construir para solventárnoslas mutuamente. Está la dimensión cognitiva, que es conocer el mundo del otro, sus condiciones, sus emociones, pero también es construir, un poco lo que les hablaba antes, este espacio mental en que los dos, de un otro modo, tenemos unas ciertas creencias, unas ciertas orientaciones vitales, proyectos, intereses, propósitos, que si bien, tal vez la psicología social explica que nos solemos relacionar más fácilmente con personas similares a nosotros, y eso es verdad, pero también como pareja, de otro modo, tengo que acordarlo, hablarlo, explicitarlo, ¿no? ¿Qué nos va a orientar? ¿En qué creemos esta pareja que somos nosotros? ¿En qué creemos? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Nuestro proyecto económico, político, etcétera? Y eso requiere de una cierta, cierta unidad, y una dimensión social, que son los roles ejercidos por cada miembro, sus aspiraciones, ya el rol que ejercen a diversos sociales, sus ámbitos laborales, escolares, etcétera, pero también en el ámbito de nosotros dos como pareja, ¿qué roles? ¿Cómo contribuyo yo a que esta relación se construya? Así de adelante. Un poco esta autora habla de que la relación de pareja es casi un tercero, es un tercero que está ahí entre tú y yo, y de un otro modo construirla, como cuando uno cría a un bebé que le da unas ciertas pautas de crianza, esto se hace, esto no se hace, hablemos de este modo, pilas con eso, etcétera. Pues la relación de pareja es también como un tercero que tiene que dar cuenta de la construcción de que amos tenemos. De hecho, yo desde mi experiencia lo que observo es que uno de los grandes errores que se puede, o no sé si llamarlo errores, pero de las dinámicas que se dan en la pareja, es precisamente esa no conciencia de lo que estamos construyendo ambos los dos, o sea, como que se supone que lo que yo traigo de mi vida y de mi familia de origen es, y el otro también lo supone, y entonces los dos suponemos, y cuando entran los choques, pero tú por qué hiciste eso, por qué no me sirve, por qué no me gusta esto, pero sí me gusta esto, pues entonces empiezan los desencontroles, ¿sí? Hay que saber que la pareja, hay que criarla, ¿no? Como si fuera un niño de un otro modo, ¿sí? Entonces, cuando estas dimensiones psicológicas, biológicas, cognitivas en la pareja no se dan, de un otro modo hay la sensación de no ser visto y de no ser comprendido, o también dan pie a un aumento en la hostilidad y en el enfado. Entonces, desde esta perspectiva, un modelo integrador de reconocimiento biopsicosocial, algunas consecuencias de cuando la pareja no está en sincronía con estas dimensiones, es que se pueden sentir demasiado invadidos o demasiado separados. Cuando hay una sensación de sentirse demasiado invadidos, hay una autodefensa, ¿no? Pero es que yo sí lo hice, pero es que tú no me entiendes, pero es que por qué, pero es que... Y en el segundo lugar, cuando hay demasiada separación, separación o una sensación de demasiada separación, pues entonces hay una búsqueda constante de reconocimiento, de, ven, yo estoy aquí, de llamar la atención, de pelear porque es que tú no me ves, porque es que no te interesa, no te importa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde este marco surge un poco también la intervención que hice con la pareja, que pues más adelante les voy a relatar, ¿sí? Pero también este marco es acompañado por otros presupuestos teóricos muy sistémicos, por ejemplo, que la pareja debe tener un sistema estructural, ¿no? De límites, de normas, lo hemos hablado un poco, unas creencias, una versión del mundo, ¿no? Y esto a veces implica conversar, ¿no? Conversar, hablarlo, explicitarlo. Creo que muchas veces no darlo por hecho, sino más bien, bueno, ¿tú qué crees que se trata esto de ser pareja? ¿Cómo te gusta demostrar el afecto, el cariño? Ah, pues a mí yo me crié más bien de otro modo, en fin. Ponerlo un poco en juego creo que es parte de todo este movimiento. También está un presupuesto teórico de ciclo vital, ¿no? En donde, les comentaba un poco antes, comprendemos que los sistemas, en este caso el conyugar, se va moviendo, ¿no? Nos casamos cuando teníamos 20 años, 25, ahora ya tenemos 50, por supuesto. Hay cambios vitales, hay cambios en la individualidad y, por supuesto, en el sistema. Entonces, como terapeutas, acompañar eso, hacer que se reconozcan de un otro modo también, si eso es importante, acompañarlos y enfrentar esos cambios para que la pareja, de un otro modo, termine definiendo qué quiere de aquí en adelante. Algo que veo muy frecuentemente en la intervención con parejas es la queja, ¿no? Pero cuando recién nos casamos, no éramos así, era más detallista o lo que sea, o ella era más expresiva, lo que sea. Y bien, claro, que hay que tratar de recuperar esto que de algún modo enmarcó nuestra primera parte de la relación, pero es eso, la primera parte de la relación. No es la última ni la única, ¿no? Y entrar en reflexiones sobre eso es importante. Y, por supuesto, desde el sistémico, el presupuesto de que hay una pauta comunicativa reiterativa para el enfoque sistémico, la teoría de la comunicación, dada por autores muy antiguos como Walsall, tiene una relevancia significativa porque el lenguaje que destruye realidad, porque el lenguaje secuencial, porque el lenguaje da pie a una interacción, a un mundo emocional con un tío porque es imposible no comunicar. Y entonces realmente lo que yo comunico con la otra persona, pues arma todo un espacio mental que sumado a creencias, emociones, comportamientos, pues define la pareja que tengo. Me guste o no me guste, pues puede ser otra cosa, pero finalmente todo esto da un marco para que se genere una interacción constante. Entonces, todo esto da pie a la generación de una pauta repetitiva, ¿sí? Entramos en círculos viciosos que entrampan, en círculos viciosos que pueden solventar también, en conflicto, en percepciones erróneas, demonias, en diferentes tensiones que se convierten como en el día del día de la pareja tratando de demostrar quién es el que tiene la razón, que es otro juego un poco repetitivo que yo veo en las parejas cuando llegan a consulta y es como demostrar realmente que yo soy la que tiene o el que tiene la razón y el punto de vista del otro, pues es totalmente erróneo y nuevamente recordamos que a la pareja hay que construirla como si fuera un tercero, ¿no? Y ahí, hay ya de por sí un déficit que hace mella en la relación. Esto lo quiero traer a Flor, estas reflexiones sobre entonces, bueno, pero entonces, ¿qué sería una pareja exitosa? Exitosa no quiere decir que todo le salga bien y que no tenga problemas, exitosa quiere decir que encuentran las formas de solventar los cambios, los problemas y de seguir avanzando, ¿no? Y de seguir brindándose esas dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, para poder estar en pareja. Entonces, colocan su relación en primer lugar o en un lugar importante, significativo, nuevamente. Reconocen que su relación es casi como un tercero, ¿sí? Al que hay que brindarle cuidado, protección, atención, corregir cosas. Conocen y respetan y cuidan las necesidades del otro, o sea, son capaces de reconocer lo que el otro necesita, tanto biológica como psicológica, como socialmente, ser considerado con eso y respaldar. Cuando se convierte la pareja en, yo hago por mi lado y tú por mi lado, pues entonces este tercero, que es la pareja, empieza a diluirse. Mantienen un alto grado de nivel de conexión emocional, de empatía. Evitan sobrepasarse las reacciones emocionales cuando hay conflicto. Hay algo que, por lo menos a mis parejas les digo mucho, y pues es que también hay que conflictualizar, también hay que aprender a pelear, obviamente sin que esto desborde en violencia, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces, aprender a pelear, a tensionar, a tener puntos de vista encontrados, pues también es importante. No se evitan los problemas y los conflictos, también recurrentemente se encuentra esto. Lo que no quiero como hablar de esto es que no, yo mejor no digo nada, porque si no ella se pone brava, o él se pone brava, entonces mejor dejamos así, y lo que eso se convierte es en una olla express, o una bomba morotón que tarde o temprano termina reventando. Tratan de reparar los daños que se han hecho, pueden ser las peleas, las cosas que uno dice cuando está tensionado, cuando hay un nivel de ira muy intenso, se puede decir cosas, pero de otro modo se reconoce que se hizo mal, y se trata de reparar, y la otra persona también responde a esos intentos de reparación, como ok, listo, reconocer esos intentos de reparación, no solo reparar, sino reconocer lo que el otro está haciendo para intentar reparar, ¿no? Son dos cosas diferentes, dos caras de la misma moneda, de nada sirve que el otro intente reparar, tal vez algo que dijo de mala forma, si yo le respondo como, bueno, no me importa, ese no es mi problema, tú verás qué haces, etcétera, reconocer los intentos de reparación, así como reparar las cosas. Se organizan en cuanto a roles, funciones, son conscientes de lo que aportan en este tercero, que es la relación de pareja, son un, mi rol acá, en esto, es esto, y sin necesidad de, digamos, de tener una rigidez de que eso no pueda ir cambiando, pero lo saben, ¿no? Y también lo hablan, hablan, tienen conversaciones desde allí. Y lo que hemos hablado mucho, construyen un espacio mental de creencias, valores, principios que enmarcan la relación, algo que yo le pregunto mucho a las parejas que atienden, bueno, ¿y esta relación a qué le apuesta? ¿Cuál es su apuesta en la vida, ¿no? Son parejas, que depende un poco de la naturaleza de cada cual, sus temperamentos, sus intereses, pero bueno, son parejas que le apuestan a los negocios, es una pareja que le apuesta a los negocios, y entonces, les gusta, les interesa, o es una pareja que está mucho más al lado del crecer espiritualmente, y entonces, hacen cursos de yoga, y entonces también hacen deporte, y meditación, etcétera, ¿a qué le apuesta mi pareja, esta pareja, este tercero, que yo armo con el otro, ¿cuál es su apuesta? ¿Cuál es su identidad en este mundo? Bien, pasamos entonces al caso, este caso, yo lo llamo una pareja en construcción, y un poco, pues, ¿quiénes son ellos? María, de 31 años, que es una profesional universitaria, administra una empresa familiar, y Pedro, que tiene 33 años, y es independiente, llevan casados hace un año y medio, sin hijos, con mascotas, que también lo veo frecuentemente, esos perrijos, o sea, no tienen hijos, pero tienen perritos o gatos, y realmente los quieren mucho, los apoyan, son una familia, y su relación de noviazgo, duró dos años antes, antes de casarse, y entonces, como pueden ver, es una pareja, de año y medio, de casados, ya, total, tres años y medio, sí, de relación, que eso es una transición, pasar de ser novios, a ya estar casados, ya convivir, ya mirar cómo pagan el mercado, ya mirar el servicio de luz, eso ya es una transición, que muchas veces no se reconoce, ¿no? No se reconoce, una cosa es ser novios, y otra cosa ya es ser cónyuges, o vivir libre, unión libre, pero pues con unas responsabilidades, que el noviazgo tal vez no implica, ellos, el motivo de consulta de ellos, es infidelidad por parte de él, un poco también que deriva, en tensiones, en conflictos, en silencios, en bloqueos comunicacionales, un poco lo que les decía Eva, al principio, ¿sí? él, Pedro, estableció una relación romántica, con una persona que además era la vecina, y en el momento de consulta, él reporta, que pues ya terminó esa relación, dejó de contactarla, no quiere absolutamente nada más, quiere seguir con María, y apostarle a salvar su matrimonio, pues porque dice que fue un error, que la ama, y quiere seguir la vida con ella. ¿Cómo se enteró María un poco, de esta relación, a través de mensajes de texto de celular, que él dejó en algún momento visible, y allí pues empezó un poco el problema, sin embargo, en el momento de la consulta, ellos estaban claros, que querían luchar por su relación, que aunque había sido una experiencia, muy difícil y dolorosa, habían podido llegar primero que todo a ese acuerdo, queremos luchar por nuestra relación, y eso creo que también es importante, para las parejas cuando llegan a consulta, invitarlos a, bueno, a pesar de muchas cosas que puedan haber, infidelidad, pues, ¿quieren o no quieren? ¿Le apuestan a esto? ¿O más bien hay alguno de los dos que ya no quiera, ¿no? Esa es una muy buena pregunta inicial, y invitarlos a que lo hablen, a veces hay que hablar de cosas incómodas, que alguno diga, no, pues yo vengo acá por darte gusto, pero la verdad, yo ya no quiero estar, hay que decirlo, ¿sí? Y si ese espacio terapéutico se presta, para que se diga muchísimo, muchísimo mejor. Desde el modelo sistémico, y desde el marco referencial conceptual, que les acabo de decir, pues observa que es una pareja, desde el ciclo vital de parejas sin hijos, están en un proceso, yo en realidad, desde su comportamiento, lo que hablan, lo que dicen, se observa que es una pareja, que todavía no se ha consolidado, no se visualiza como un matrimonio muy sólido, apenas están tratando como de conocerse dentro de la conyugalidad, ¿sí? Que es diferente el noviazgo, saber quién es cada quien, que cada uno, qué debe hacer, ¿sí? Está como en ese proceso aún de consolidación. Hay una relación muy complementaria, en la medida que María, se muestra mucho más apropiada de su proyecto vital, ¿sí? Es una, al escucharla hablar, los relatos que ella hace, es una narrativa, demuestra que es una chica, eh, mucho más, eh, estructurada a nivel de proyección vital, ella quiere trabajar, quiere estudiar, quiere, eh, hacer ciertas cosas en su vida, él, eh, en sus treinta y tantos, treinta y tres, todavía está tratando de consolidar quién quiere ser, qué quiere hacer, eh, para dónde va, ¿sí? lo que los pone en una situación complementaria, y cómo se ve eso, pues que María es muy dominante en la relación, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a tener nada, vamos a hacer, vamos a comprar esto, y él es un poco más supeditado lo que dice María. Y esto empieza a hacer ruido, claro, desde esta mirada de funcionamiento sistémico relacional, cuando uno rígidamente es el que, uno de los dos, ¿no? eh, más está, eh, diciendo para dónde vamos y el otro se deja guiar, pues no da un espacio de construcción, eh, simétrica, eh, bueno, sino que es el uno el que construye y el otro mira a ver qué hace, ¿no? o se deja orientar. Eh, María asume un rol de madre frente a Pedro, o sea, es como la sensación que da, y él asume un rol muy pasivo, eh, y en esta ordinaria, pues hay una rigidez en el sistema, nuevamente, eh, porque funciona, así es su forma de relacionarse, y adicionalmente, pues, eh, no ha habido como una clara transición entre ser novios y ser pareja marital, ya cónyuges, ¿no? Todavía como que continúan desde el espacio mental, desde las creencias de cada cual, como tratando de reproducir noviazgo que ya no está, ya lo que tienen que hacer es construir una pareja marital con, con lo que esto puede implicar, bueno, malo o regular. Eh, yo voy pasando aquí estas cositas, eh, no se observa una unidad en el sistema en cuanto a construcción vital, que soportes, este espacio mental que yo les hablaba, bueno, vamos a creer esto, vamos a hacer esto, nuestros valores, nuestros principios, nuestros límites, ¿no? Lo que nunca, a veces yo les pregunto, ¿cuáles son las parejas? ¿Cuál es su límite? Lo que ustedes nunca admitirían en la relación, puede ser que, perdonen ciertas cosas, que sí, hay parejas que perdonan la infidelidad, sí, yo le perdono que sea infiel, pero lo que no le perdonaría nunca, eh, lo que sea, es que, eh, me pegara, o le pegara a nuestros hijos, bueno, digamos que, este tipo de límites, hay que denotarlos, hay que construirlos, hay que hacerlos explícitos, no hay reciprocidad, reciprocidad en las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, lo que les hablaba un poco, como el modelo integrador, biopsicosocial, digamos que, que no, no hay un reconocimiento, una necesidad de acompañar al otro en su crecimiento, en las necesidades básicas, en el rol que se quiere construir social y a nivel de la pareja, sino que, básicamente, pues María es la que, la que está, es la relación, María es la relación, y no está incluyendo a Pedro ahí, pero Pedro tampoco se deja incluir, ¿no? Que es la otra, aquí realmente en la pareja no hay ni buenos ni malos, es, es una pauta, relacional y repetitiva, que ambos juegan, ¿no? Que ambos aportan a que se den, y hay, obviamente, hay una falta de claridad de los roles ejercicios de cada cual, en pro de la construcción de la pareja, pues todo este marco conceptual hace, que emerge el síntoma de la infidelidad que es, digamos para nosotros los terapeutas de pareja sistémicos, el síntoma en sí que se, que sale y que dice de toda una dinámica que está pasando tras bambalinas y que ellos dos no están reconociendo. Bien, se hacen algunas sesiones, una primera sesión exploratoria, motivo de consulta, de quiénes son ellos, etcétera, esa sesión, pues yo no la denomino primera sesión, la denomino sesión introductoria, ya la primera sesión empieza a ser después de esa primera sesión introductoria, y en esta primera sesión, pues qué se hace con ellos, creo que es importante empezar con una parte de la dimensión psicológica emocional, sí, cómo se sienten, qué quieren, qué ha implicado para ellos este, este tropiezo, este, este hecho llamado infidelidad, las consecuencias que han tenido, la rabia, la duda, que se expresen como, como pareja, como ese tercero, no necesariamente, la vivencia, o no solo la vivencia individual, sino como pareja, qué ha implicado, qué repercusiones ha tenido, en este caso, esta infidelidad, se ayuda también a tratar de generar unos mensajes reparadores, cómo podría tratar de repararse este dolor que se le ha causado a la pareja, este tercero, qué podría hacer cada cual, de un otro modo, para que esta pareja, el tercero, empezara a sanar, se hacen también preguntas deconstructivas, acerca de lo que es ser pareja, para ellos, qué es ser pareja, cómo lo están viviendo, qué imagen tienen en su cabeza, qué constructo cognitivo tienen en su cabeza, pero en su realidad, qué es, cuál es el contraste que hay entre esas dos partes, en una sesión dos, también se hace una intervención individual, más, digamos, desde esta postura muy relacional, muy estratégica, en la medida que se trata de generar nuevas pautas comunicativas y relacionales, las sesiones individuales no se hacen tanto para saber algunos dilemas emocionales subjetivos de cada cual, sino para saber un poco cada cual que pone en juego, dentro de su pareja, aprendizajes que pueden venir obviamente de la familia de origen y se detecta la sesión individual con María, se reflexiona sobre esa pauta y entonces ella también identifica que trata de sobreproteger mucho a Pedro, lo visualiza como un niño débil, como un niño que todavía no sabe muy bien qué hacer, proveniente también de su dinámica relacional en su familia de origen, en donde ella es la hermana mayor y donde siempre ha tenido que hacerse cargo de sus hermanos menores, responder por ellos, aconsejarlos, y entonces Pedro hace parte como de esta pauta de ella de intentar siempre sobreproteger, ayudar, controlar, mira por acá no es, entonces se hace una reflexión sobre eso, le invita a que deje participar más a Pedro en su relación, en la sesión tres se habla con Pedro, se reflexiona sobre su pauta interaccional, y con él se identifica que él tiende a ser incluso mucho más evitativo, no le gusta hablar mucho de lo que siente, de lo que quiere, de lo que necesita, al contrario le gusta más es que María decida por él, no le gusta enfrentar ciertas dificultades, más bien se calla las cosas por evitar tensiones y peleas, un poco lo que les hablaba antes, entonces pues por supuesto aquí se arma toda una pauta muy complementaria, en donde pues ambos juegan al mamá-hijo, pero el problema es que no son mamá-hijo, son pareja y deben ser mucho más simétricos y mucho más aportantes en la relación, entonces digamos que estos primeros intervenciones orientadas a la dimensión psicológica, la empatía, la comprensión mutua de lo que están viviendo, cómo se sienten, cómo se perciben, pasando a cómo poder relacionarse diferente, y para también identificar cuál es esta creencia que ellos tienen sobre ser pareja, pues digamos que ayudan a ir modificando esta complementariedad que hay entre ambos. En una sesión cuatro hay unos ejercicios de comunicación verbal y no verbal, para tratar de orientarlos en unas nuevas formas de expresar lo que cada uno quiere, siente y necesita, se acompaña a esto a través de preguntas deconstructivas y constructivas, se decía un poco que el enfoque sistémico tiene muy en cuenta la parte comunicacional, pero también el socioconstructivismo, que habla de que es a través del diálogo, del lenguaje, que se construyen nuevas realidades, entonces cómo antes lo veían, ahora cómo lo ven, cómo lo están viendo aquí en la realidad, independientemente de lo que sus amigos o sus propios papás les digan acerca de cómo deben comunicarse y cómo ser pareja, porque eso es otra cosa, a veces hay que construir, no importa mucho lo que los demás les orienten, les digan, aquí lo importante es lo que ustedes quieran para este tercero y cómo construir a este tercero, que es la pareja. En la sesión cinco, dicen que tuvieron una fuerte pelea, este tipo de cosas es muy aprovechado precisamente para escenificar y para explicitar cómo ellos se comunican, cómo hablan, cómo intercambian percepciones y para consolidar nuevas formas de comunicación, entonces muchas veces en la terapia de pareja se asume que si en la primera, tercera sesión llegan peleados, entonces ya algo pasó, no se está haciendo bien, creo que esos son insumos que da la pareja precisamente para ser aprovechados y rescatados y ser reflexionados en las sesiones para buscar nuevas formas de relación. En la sesión seis se aprovecha la sesión para establecer y hablar con la pareja sobre los límites, cuál es el límite, lo que no tolerarían en esta relación, lo que sí, qué creencias, qué valores pueden orientarlos, qué propósitos. En una séptima sesión se habla, bueno, la pareja reporta sentirse mucho mejor, que han empezado como a identificar nuevas formas de resolver los conflictos, incluso han llegado a definirse como una relación emprendedora, ellos quieren apostarle a hacer empresa, yo les comentaba antes que ella tenía manejada su empresa familiar, pero en algún momento uno de los proyectos, los dos llegaron a consolidar, es armar una empresa propia y digamos apostarle a su economía a través de esa empresa, entonces hablar sobre eso, darle significado y sentido a ese propósito vital, pues empieza también a demarcar una nueva interacción entre ellos, que no solamente se redigilice en que María le haga la tarea a Pedro y Pedro pues se quede calladito porque así está mejor, y ese círculo vicioso empieza pues a romperse. Todas estas digamos intervenciones que se hacen en estas sesiones, ayudan a consolidar la pareja, nuevamente a que se defina la pareja en el que elabora y empieza a transitar como pareja, no como dos novios que entran a vivir juntos, sino ya como pareja, a reorganizarse en cuanto a creencias, roles, nuevas pautas comunicativas. En la sesión 7, la pareja reporta que ha venido mejorando, que ya no se dejan llevar tan fácilmente por el mal genio, por las situaciones tensionantes, empiezan a reconocer un poco la vivencia del otro, a ser un poco más simpáticos, a través de preguntas circulares, digamos se trata de como consolidar un poco estas nuevas percepciones, redefiniendo antes cómo veían las cosas y ahora cómo las ven, qué cosas han cambiado en esas percepciones y esas construcciones de la realidad. En la sesión 8, la pareja reporta sentirse mejor. Ah, bueno, esto un poco también ya les he hablado. Nuevamente consolidan esto de ser pareja emprendedora, le dan esta identidad. Definitivamente dicen que quieren tener hijos, pero muchísimo más adelante. Primero quieren hacer su empresa como pareja. Y bueno, digamos como una sesión final, ya en la sesión 9, la pareja reporta que estar más tranquila, que han generado nuevas formas de abordar las tensiones, los problemas, que admiten que estos seguirán llegando, que eso es importante también saber y prepararlos para otros momentos del ciclo vital. Cuando tengan hijos, más adelante seguramente podrán entrar en crisis. Y acompañarles y darles que la pareja va a seguir cambiando y cómo abordarlo. es un buen mensaje que hay que construir desde las sesiones terapéuticas. Aquí, pues en esas intervenciones ayuda a que se construya este mundo mental de cogniciones, emociones, formas de ver los problemas y enfrentarlos. Bien, digamos que un poco como desde algunas reflexiones finales sobre este caso, pues que fue muy extenso aquí, solo les traigo algunas cosas fundamentales, pero que me han permitido también hacer algunas conclusiones desde mi experiencia. y chévere compartírselas. Creo que es importante que para trabajar con las parejas hay que redefinir un poco esa idea romántica de que las relaciones no pueden tener, para que una relación funcione, no se pueden tener malos momentos. Muchas parejas que atiendo llegan con esa visión, es que queremos no pelear nunca más, queremos que no haya ningún problema, pero es que de un otro modo tan solo vivir implica cambios, tan solo que yo vaya envejeciendo, va siendo que mire las cosas de otro modo, y por lo tanto pues el otro también las mire de otro modo, pero lo importante es siempre saber que está este tercero que es la relación en donde tenemos que poner en común estos cambios que voy teniendo. Entonces, esta idea del amor romántico para siempre, pues no es posible, ni siquiera desde el ámbito biológico, menos desde el psicológico. Entonces, prepararlos, ayudarlos, decir que esto es bienvenido, si lo sabemos soportar. Transmitir la idea de que la pareja es un proyecto de ambos, es una cosa, y no tiene que ver con acomodarse en la realidad que propone el otro, creo que esto es importante, muchas parejas llegan diciendo pues es que yo soy así, ella me conoció así, o él me conoció así, y no veo por qué ahora se queje, si yo soy así, y es punto. Si partimos de eso, vamos perdiendo, porque realmente somos los dos los que tenemos que construir una nueva realidad, los dos tenemos que construir unas nuevas rutinas. Es muy humano que lleguemos con un chip automático, porque viene de mi familia de origen, crecí en una familia que hacía esto, y yo vengo a mi relación de pareja, intento hacer lo mismo, pero resulta que en algún momento me tengo que dar cuenta, que digamos que tengo que construir otras cosas, que este es un sistema, un nicho mental diferente con el que me críe, para construir un chip diferente, referir creencias sobre ser pareja, generar una realidad mental unificada, donde se desintegren dichas creencias, valores, formas emocionales de responder ante la realidad, y alternativas de solución de problemas. Yo hago mucho énfasis en esto, pero tampoco dejo de lado que obviamente, el desarrollo individual, los espacios individuales son importantes, creo que hay que saberlo equilibrar. O sea, definitivamente el espacio individual es importante, lo que yo quiero ser, lo que me gusta ser, mis amigos que puedo compartir en mi pareja, pero que hay algunos que son míos, y que pues yo también quiero irme a tomar una cerveza con mi amigo, con mi amiga de vez en cuando, está bien, pero sí, definitivamente saber que una relación implica, que hay momentos en que me tengo que estar allí, este espacio mental me demanda, y tengo que estar allí, a deferencia de la soltería, pues en donde sí puedo ser mucho más amplio en lo que yo quiero para mí, en pareja, tengo que tratar de equilibrar estas ambas cosas. La organización es en cuanto a roles, los roles, funciones de la relación, ese marco es bien importante, veo, yo en realidad me encuentro que muy pocas veces se habla de eso, y entiendo, no es tan fácil llegar y casarse, y bueno, decir bueno, y ahora cuál es tu función, tal vez no es una conversación que en la primera hora, después del matrimonio se haga, o después de irnos a ir juntos, pero en algún momento hay que hacerla, y hay que dedicarle ese espacio a eso, sobre todo cuando se ve que las formas de hacer las cosas, de creer el mundo son diferentes, en algún momento sí, hay que entrar en este espacio de conversación, de construcción recíproca y de acuerdos, y pensarle la identidad de un tercero, en este caso la relación, qué identidad, qué nos identifica, qué nos identifica armarlo, si no somos la pareja que nos encanta hacer deporte, y le apostamos a eso, no somos la pareja, pues queremos que nuestra familia, que lo que somos, tengamos hijos o no tengamos hijos, nuestra vida espiritual es importante, nos demarca, nos orienta, nos da identidad, esto hay que pensarlo, y hay que hablarlo, y hay que unificarlo, para darle vida a este tercero, que es la relación de pareja, bueno, pues un poco, esto era lo que yo quería compartirles, quedo pues atenta, algunas reflexiones, dudas, preguntas, que quisieran hacer. Pues muchas gracias Gabriela, bueno, ya tenemos aquí preguntas, a ver, a ver, eran comentarios, Adriana, bueno, te da las gracias, Adriana, excelente ponencia, muchas gracias, quieren animarse, hacer alguna pregunta, quieren hacer algún tipo de reflexión, también, si ustedes son, si ustedes son psicólogos, que atienden a parejas, también sería conveniente, pues que ustedes, pues nos comentaran, ¿no? Pues cuál ha sido su experiencia, cómo abordarían también un caso similar, o cómo abordaron un caso similar, a ver, yo siempre cuando queda esta duda, los que somos más chismositos como yo, siempre decimos, bueno, ¿y siguen juntos trabajando como pareja? ¿Se han separado? ¿O qué ha pasado con Pedro y con María? ¿No? Gabriela, ¿qué ha pasado? Con Pedro y con María, desde la última vez que nos vimos, sí, se hace una sesión de seguimiento, hasta donde me han dicho, están bien, ¿sí? Sigue tratando nuevamente, de seguir construyendo cosas, porque en la terapia no se construye todo lo que implica ser pareja, pero por lo menos que identifiquen qué pueden hacer, ¿sí? Para enfrentar lo que les viene, ¿sí? Que son buenos también, sí, que esto también es importante, una cosa que yo veo muchísimo en las parejas, es que se enfocan en el problema, y es que tú ves que yo, es que da, 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 pero resulta que todas las parejas que yo atiendo, hacen cosas buenas, ¿sí? En algún momento, no, yo en este momento, cuando ella se puso así, yo lo que hice fue esto, y le dije esto, y entonces, ella me respondió así, y ahí, bueno, digamos, amplifiquen mucho más eso, que les funciona, que lo que no les funciona, entonces, ayudarles como a identificar eso. También María, precisamente, producto un poco como de este proceso, quiso seguir en terapia familiar con los hermanos, bueno, etcétera, y está siendo atendida por una colega. Ah, qué bueno. ¿Haces terapia con ellos de forma individual, o siempre como con pareja? Siempre los dos juntos en la misma sesión, ¿trabajas con ellos por separado, o siempre juntos? Desde mi perspectiva, yo siempre tiendo a unir, parejas o familias, bueno, a menos que sea una consulta, pues ya de orden muy explícitamente individual, pero sí, siento, no atiendo con, pues digamos, el niño. Primero por separado, y luego juntos, y no siempre juntos, ¿no? Como pareja, como conjunto. Mira, nos están comentando aquí, por ejemplo, Olga, yo te expongo, Olga, es que esto es un caso muy concreto, y muy probablemente, claro, hay que rascar un poco más en la caja, pero yo los pongo. Olga dice lo siguiente, en caso de que la pareja, en casos de que la pareja, los dos son hijos únicos, y la intermediación del problema es la figura materna, ¿cómo se procede? Sí, definitivamente, esto también se encuentra, que la familia extensa, la familia de origen, de los dos cónyuges, o de alguno de los dos, empieza a interferir. Esto creo que les ha hablado un poco de los límites, ¿cuáles son los límites de esta pareja? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde dejan que los demás lleguen? Y tenerlo muy claro, lo que tiene que ver con esto, con la crianza de nuestros hijos, somos nosotros. Lo que tiene que ver con decisiones sobre en dónde vamos a vivir, en caso de que no tengan hijos, cómo vamos a adornar nuestra casa, esto es nosotros, los demás, los suegros, tu papá, tu mamá, chévere que nos acompañen, pero hasta cierto punto, de eso se trata también, ¿hasta dónde llegamos nosotros como pareja? ¿Hasta dónde dejamos llegar? Yo creo, y de establecer acuerdos, esto viene un poco relacionado con la pregunta que nos hace Yasmin, que va muy relacionada con lo que dices, si el concepto de pareja es diferente en un matrimonio, ¿es posible construir realmente a la pareja? Pues viene un poco, desde mi punto, bueno, yo te dejo a ti responder, Gabriela, porque me voy a responder yo que no tengo, vamos, yo doy aquí mi opinión, vamos, adelante. Yo pensaría que para ser pareja hay que negociar, hay que llegar a acuerdos definitivamente, y en algún momento, si quiero ser pareja, eso también se lo recalco, si quieren ser pareja, si quieren seguir, en algún momento también hay que reconstruir cosas de mí mismo, ¿no? Pues yo antes pensaba tal cosa, lo que sea, pero ahora, pues no, no lo veo tan importante, sí, 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 definitivamente para ser pareja, en algunos momentos sí hay que reconstruir cosas de mí, el otro tiene que reconstruir cosas de él, para armar entre los dos, de lo contrario, pues, sería bastante complicado, formar una unión realmente satisfactoria, porque todo esto se hace por el beneficio, la salud, y el bienestar de la pareja mismo, o sea, ¿de qué sirve yo tener bienestar si mi pareja está sufriendo, entonces creo que sí es necesario hacer esas redefiniciones, y si no se hace, si no se puede, si definitivamente ya mi sistema de valores personales, mi bienestar personal, no se conjuga y no se visualiza y no se conecta con eso, pues no hay nada que hacer, yo también a las parejas les pregunto, sobre todo en casos de infidelidad, si esto es algo que realmente atente contra tus principios, tu bienestar, tu vida, muchas parejas me dicen, no, yo no puedo vivir con esto, realmente no, no lo puedo hacer, por más de que lo intento, no, esto no es, entonces no es, entonces ahí hay que dar otro tipo de espacios, de soluciones, pero realmente, inclusive de pensar la posibilidad de separarse, porque si no va, pues no va, pero esto tiene que ser muy claro, ¿sí? Muy claro para ambos miembros de la pareja. Gabriela, tenemos otra pregunta, Jorge nos pregunta, ¿cómo se trabaja realmente los compromisos entre ambos miembros de la pareja? ¿Qué estrategias podrías entregar? Por ejemplo, una persona quiere que la otra siempre saque la basura, pero si se demora un día, se enoja y la saca la otra persona. Ok, pero en estos casos como tan puntuales, ¿sí? yo lo que prefiero mucho es irme a la pauta general, ¿sí? La pauta general en mucho más global, ¿no? De cómo, cómo usualmente hay percepción más allá de la basura, ahí en ese hecho están denotando que hay una percepción sobre el otro, que no está haciendo las cosas, que todo lo hago yo, que yo me sobrecargo y el otro está súper locho, eso fue fresco, ¿sí? Más allá de la basura, hay un marco mental, unas percepciones, unas emociones que engloban eso, ¿sí? La basura es un ejemplo práctico de cómo se pone en funcionamiento esa pauta. Lo que hay que hacer es más allá de eso, trabajar la pauta, bueno, ¿cómo estás percibiendo al otro, no? ¿Y por qué? Y el otro que responda a través de preguntas circulares precisamente, ¿sí? ¿Cómo me está viendo el otro y yo cómo me veo y yo qué es lo que estoy intentando hacer y por qué hago lo que hago, ¿sí? Más allá de la basura, que es un ejemplo puntual. Pero lo que hay que abordar precisamente es esa pauta complementaria, ¿no? ¿Por qué no sacas tú la basura? O sea, y cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que intentas transmitir allí, ¿sí? ¿O qué es lo que más te enfada? ¿Que te presione, que te regañe? ¿O qué es lo que pasa allí? Más allá del hecho mismo de la basura. Entonces, en preguntas circulares ayudan muchísimo en estos casos, ¿no? Que el uno le responda al otro, ¿sí? ¿Qué percepción tienes tú de ella, de ti? O sea, es decir, parafrasear, es decir, tú haces este tipo de cosas porque ella a veces no te da espacio para que lo hagas, sí, no, etcétera. A eso me refiero con circular la información en el sistema para que se amplifiquen las percepciones sobre esto. Creo que también hacer una lista de cada cual que puede hacer para romper, estas percepciones globales o estas pautas globales, ¿sí? Y la invitación es que se hagan, llevarlas al plano, digamos, del comportamiento muy puntual. En realidad, las relaciones de pareja se construyen en lo cotidiano, ¿no? En sacar la basura, en quién sirvió el tinto, en quién trajo el mercado, etcétera. Entonces, ¿qué cosas a nivel de conducta puedo hacer para romper esta pauta una vez ellos como identifiquen esa complementariedad que ambos puedan tener? Muy bien. Evelyn nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo sería el abordaje si se identifica que no mejora la relación en pareja? ¿En cuántas sesiones se podría identificar esto? ¿Y cómo se les dice a la pareja que no sería necesario seguir intentándolo? Pues eso depende de muchas cosas. Yo me ataño un poco al modelo más estratégico de, digamos, ocho o nueve sesiones, ¿sí? No soy muy amiga de un número de sesiones tan largas, ¿no? Se hace, va haciendo una evaluación, un feedback con ellos, ¿sí? Acerca de si han habido cambios, hasta dónde van, qué quieren. Si no hay un cambio evidente, pues entonces se les invita un poco como a pensar qué está diciendo precisamente ese cambio no evidente, ¿sí? Si hay algunas situaciones que no se han conversado, ¿sí? Que es el momento de conversarles en esa novena sesión en donde no había ningún cambio, ¿sí? Incluso invitarlos a, han pensado en la posibilidad de separarse, ¿sí? De darse un tiempo o de separarse. ¿Por qué no? Eso también puede hacer parte de la dinámica y puede romper esto. Yo pensaría que definitivamente la terapia de pareja tiene que encuadrarse muy bien, ¿sí? Muy bien. Uno, que estén los dos muy dispuestos a hacerlo. Y en este orden de ideas, si yo percibo como terapeuta que el otro, que alguno de los dos no está muy convencido que viene ahí obligado, porque me dijeron o porque realmente hay que invitarlos a que digan claramente si quieren apostar a esta relación, de lo contrario, no pasa nada, ¿sí? De lo contrario, no va a pasar nada más allá, ¿sí? Y que sean honestos y que es la hora de ser un, ¿sí? Segundo, cuando hay problemas muy evidentes a nivel personal, ¿sí? Por ejemplo, problemas de alcohol, de adicciones que también salen, problemas psicológicos, trastornos de personalidad, pues es muy, es también importante ser muy claro y decir que esto es un obstáculo muy fuerte a la relación de pareja y por lo tanto es importante que lleven un proceso individual, que acompañe este y en algún momento si uno como terapeuta visualiza que no hay cambios, es decir, es importante que se dediquen a su proceso individual y posteriormente cuando sea el momento retomamos el de pareja, ¿sí? Quería yo que sí, sí, es, es, hay que, uno como terapeuta de pareja tiene que ser muy claro y muy sincero, ¿sí? Muchas parejas llegan diciendo es que a ver si sí se puede o no se puede y hay que valorar muy bien. Cuando hay casos de violencia en donde algunas parejas me reportaba, la señora dice, sí, es que yo siento que me va a matar, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Realmente esa es una situación que requiere de otro tipo de intervenciones que no es la terapia de pareja, entonces tratar en las primeras sesiones de clarificar muy bien el contexto con una postura de no juzgar, de que digamos digan lo que digan, yo no voy a ser el juez ni los voy a juzgar, pero sí les voy a decir que cuando valdría la pena, o mejor dicho, cuando uno puede desarrollar un proceso adecuado y cuando no. Fantástico, mira, Rocío nos pregunta, ¿qué pasa si siempre existe esa incertidumbre por parte de una persona, en este caso de la mujer, ¿no? Digo la mujer por el caso, remitiéndonos al caso que está, del que has tratado, Gabriela, que fue traicionada por una infidelidad, aunque la otra persona diga que no va a volver a pasar. ¿Cómo se puede manejar la incertidumbre en pareja? Sí, esa pregunta me la hacen muchísimo, ¿cómo recuperar la confianza 100%? Desde el enfoque sistémico, la infidelidad es leída por todos estos elementos que les comenté, este marco teórico, estructura, comunicación, etcétera. Y eso es a lo que se le apuestan las parejas a trabajar, que haya esta incertidumbre, digamos, puede ser solventada en la medida en que también se cambien estas cosas, ¿no? La estructura, se acompaña, hayan nuevas transiciones del ciclo vital, se enfrenten, nuevas formas de abordar. Se le puede decir a la pareja que esta es una forma de, abordar su propia incertidumbre, pero realmente tener, esa es una solución intentada como hablaba la escuela del MRI, tener 100% la seguridad de que esto no va a pasar, también es algo que no podemos garantizar. Se les trabaja en cómo ser mejor pareja, pero que hayan otros momentos de conflicto, de tensión, de amargura, de falta de bienestar, eso no lo podemos garantizar como terapeutas. Podemos ayudarlos a que los enfrenten de forma diferente y si enfrentarlo de forma diferente la próxima vez que pase esto, es terminar la relación, pues eso también es posible. Bueno, vamos a ir acabando, pero van a ir unas preguntas un poco relacionadas con el tema de la infidelidad. ¿Qué pasa todo lo contrario? Aquí nos pregunta Angélica. Bueno, ¿y qué ocurre cuando en una pareja hay una persona, uno de los miembros de la pareja, que en su pasado ha sufrido infidelidades y llega a esta nueva relación, pues cuestionando siempre con ciertas inseguridades, frente a que esta nueva pareja pueda también serle infiel? ¿Cómo podemos trabajar eso? Ahí está la pauta de él, precisamente, si llega una persona, su pauta de desconfianza, que ha construido, que ha aprendido, esa es su pauta, su forma de interaccionar constantemente, de por qué fuiste, pero porque hay una historia de aprendizaje. Ayudarle a esta pareja a que construya una cierta seguridad en esta pareja, de qué indicadores hay de que, digamos de seguridad, pero también qué puede hacer la pareja, ambos, cuando, qué sé yo, haya alguna situación que pueda poner en riesgo esa seguridad, eso es romper secuencia interaccional, eso es romper la pauta, y eso es a lo que los terapeutas de pareja nos dedicamos, y ayudamos nuevamente, ayudamos a eso. Ahora bien, que haya momentos difíciles, que pueda llegar una compañera de trabajo muy bonita y lo salude, eso no lo podemos evitar, lo que sí podemos evitar o más bien ayudar y acompañar es que ellos puedan tener la suficientemente claridad comunicativa, expresión emocional de cómo se están sintiendo para ayudar a solventar esa situación. Yasmín nos pregunta, yo en esta que últimamente estoy leyendo mucho sobre esto, te la dejo a ti responder, pero si no la voy a responder yo, y lejos yo de ser psicóloga experta además en terapia de parejas, pero Yasmín nos pregunta, ¿qué elementos tendría que tener una pareja para ser realmente pareja? Por ejemplo, si no hay ningún elemento como intimidad, bueno, relaciones sexuales, intimidad, no siempre tiene que ser relaciones sexuales, la intimidad también se identifica, bueno, se denomina de otra manera, un proyecto de vida en común, confianza, etcétera. Sin ello, aún así podemos decir que puede haber pareja. Definitivamente, si la pareja se solventa, sí, se reconoce, se recrea, en las necesidades biológicas que incluye la sexualidad, sí, o formas alternas de sexualidad, porque sí, es cierto, no solamente son las relaciones sexuales, en la intimidad, es el compartir, en las necesidades cognitivas, en las necesidades sociales, hay muy buen augurio de que siga, pero si la pareja que tengo, yo creo que el indicador fundamental, incluso recogiendo las demás, el indicador fundamental es que si no me encuentro en esta pareja, desde un bienestar, desde un crecimiento personal, pues ahí hay una señal que tengo que escuchar, sí, a veces el no ser más pareja, pues es una, es una de las mejores decisiones que podemos tomar, sí, cuando se han hecho muchas cosas, en pro, a que continúe, a que siga adelante, pero definitivamente aquí no me siento desarrollado o desarrollada, sí, no me siento creciendo, pues hay una señal que es inevitable, que no se, no se escuche, sí, entonces, definitivamente y contestando la pregunta, me tengo, mi pareja y yo tenemos que sentirnos retribuidos y satisfechos en la parte biológica, social, psicológica y cognitiva, si encontramos este espacio de vinculación, perfecto, así seamos en algunas cosas diferentes, porque no quiere decir que seamos exactamente iguales, pero si en esa diferencia aún somos capaces de hablar y sentirnos bien, pues se puede, si ya lo que estoy viviendo en mi pareja atañe mi bienestar, psicológico más profundo, hay cosas que realmente desde mis principios éticos morales de vida, no admito, pues hay que decirlo también, y, bueno, ¿por qué no llegar a soluciones o la separación como posibilidad de solución? Incluso. Y ya para cerrar, nos preguntan, bueno, si una de las partes de la pareja ya no desea continuar en la relación, ¿cómo se debe manejar? Sí, en el caso de que no desee decirlo directamente. No, definitivamente y un poco una pregunta contestante, hay que hacer un muy buen encuadro, muy buen encuadro como desde el principio, esto funciona si ambos están dispuestos, si hay alguno que no quiere, no se atreve a decirlo, chévere que lo diga, piénselo muy bien, la siguiente sesión, hablamos de eso, nuevamente retomamos, porque si realmente no hay voluntad, no hay deseo de continuar, de apostarle, de construir, de aceptar la diferencia, pero también reconocer la similitud, es un trabajo psicológico muy fuerte, muy fuerte, si no hay ese deseo, no hay nada que hacer, por eso los terapeutas a la más mínima señal de lenguaje no verbal, en donde el otro, mientras uno está hablando y diciendo, y el otro está mirando parte de hecho, mirando el reloj, o diciendo pues yo no sé, no hay que pasar por alto eso, no hay que casi como invitarlos, nos dices ahorita, o calles para siempre, y es decir, ese callar para siempre quiere decir, aquí no va, aquí no va, porque de lo contrario no funciona. Y bueno, sin más, les deseo a todos un feliz, una feliz, un feliz resto del día, es que yo digo una feliz noche, claro, porque aquí ya son las 8 de la noche, aunque parezca las 5 de la tarde, por el solazo que tenemos, pero bueno, un feliz resto del día para todos, y a ti Gabriela, mil gracias, por aceptar esta invitación, y por ser también parte de la familia ISEP, mil gracias para todos. Mil gracias. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales, y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil, y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales, cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos, y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP, así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP, siempre sumas. ISEP, Gracias.